Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que la paz y el amor de Dios reinen sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 17 de agosto la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Jacinto de Polonia. San Jacinto de Polonia es en la historia de la Orden de Predicadores el prototipo de fraile misionero. Su nombre era Jacobo. Nació en Polonia hacia el año 1185 en el seno de una noble familia. Su educación fue austera adquiriendo los conocimientos básicos y elementales de la época. Se decide por la vida sacerdotal y luego de su formación en París o Roma se ordena en el año 1211. En Roma conoció a Santo Domingo de Guzmán y en el año 1220 recibió de sus manos el hábito de los dominicos. Después de unos meses de formación al lado del santo fundador de los dominicos, que les transmitió su espíritu y sus deseos, Jacinto vuelve a Polonia para predicar y fundar nuevas comunidades y nuevos centros de predicación y enseñanza. Se retira finalmente a Cracovia para dedicarse más en los últimos años de su vida a la contemplación, a la pastoral sacramental, al ejercicio de la caridad y a la dirección espiritual. Murió santamente en el convento de Cracovia el 15 de agosto del año 1257. Fue canonizado por el Papa Clemente VIII en el año 1594. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Jacinto, predicar el Evangelio con nuestro testimonio de vida. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos